Un poquito de color con toque de pimentón, pimentón de tarte de curtir, este es, pero podéis hacer con pimentón de la vera o con el de carnecita, como queráis, pero este está muy bueno. Yo utilizo bastante el de tarte de curtir y el de la vera, porque son muy diferentes, o sea, no tienen nada que ver. El de la vera, a diferencia del de cualquier otro pimiento secado al sol, es que, bueno, normalmente se secan al sol, pero estos, el de la vera se secan en hornos. Entonces, ¿qué pasa? Que el ahumado de la leña y tal, se lo adhiere el pimiento y le da un toque ahumado muy, muy especial el de la vera. Entonces, cuando lo huele, dice, espera, esto huele a chorizo, porque, efectivamente, tiene que ser el que utilizan, el que utilizan ahí por extremadura y también es el que tienen esa zona. Aquí es un pimiento muy especial, así que esa sal barbacoa y tal, ya no tiene que usar este pimiento, tiene que utilizar el de la vera, que os va a dar también toque ahumado, os va a ayudar. ¡Suscríbete al canal!